buen día mis amigas y amigos vean derechito a las bolsas hoy miren lo que me encontré aquí una calvin klein pero es como de tejido vean así es esta costaba 128 precio regular y aquí en la ross me encanta esta sección en la ross está por 50 dólares vean aquí está esta que se me figura como que fuera una mochilita pero no lo es esta que está por 70 dólares pero nada más me encanta el cantadote que se carga ahí y luego está esta esta es una negra calvin klein se mira como que está cortita de verdad y se le quitan estas como pueden ver esta sección se quita así que me imagino que se hace diferente 70 dólares a ver para qué se quita de ejemplo a ver si trae correas dentro y no ya revisé pero no trae correas dentro pero éstas se pueden quitar a lo mejor para cruzarse no se vean me encanta este cierre que tiene al lado este reloj es un michael kors súper sencillito bonito vean este está por 80 dólares y es doradito está perfecto no tiene ni mucho ni tiene poco está perfecto para una salida me lo voy a medir yo miren esta es otra marca que me encanta aquí este es un kate spade siempre los tengo al revés verdad un kate spade pero miren todos los brillitos está precioso creo que tiene una es una botellita como de champán en la parte de abajo y todas las borbujas está bellísimo me encanta a ver este está por 55 dólares este es un 9 west de 20 dólares vean tiene florecitas todo ahí está precioso este 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 es de ya les dije verdad de 20 dólares creo que todavía no ando levantada me caí de la cama y terminé en la rosa otra vez es muy temprano muy bello estos son unos kate spade cafecitos nunca había mirado esta marca de lentes la mirado en zapatos y en bolsa 50 dólares por estos me encanta el que están rosita tan bonito algo diferente verdad aquí está y está es una 10 pero miren los colores esto es de 38 dólares me encanta este color la verdad y como les digo esta marca está llegando muchísimo ya también a la ross les digo que es una marca que miraba solamente en marshall pero aquí está está por 27 dólares trae un monedero chiquito se hace cross body super primaveral las mochilitas también es otra de las cosas que están llegando muy primaverales miren estas filmar en por 25 dólares es así y así de la parte trasera está esta que no es de marca reconocida esto está por 16 dólares y luego aquí está esta como la flor será que es algo de selena nada más soy uno como la flor y ya sabe que luego luego se le viene eso a la cabeza like a dream no creo bueno la preciosa esa nada más porque me recordó a ella esto como la flor vean aquí está esta por 25 dólares es de tie-dye y esta es una steam madden vean otra steam madden colorífica en la parte de atrás ya les dije de cuánto era esto si no pues dejen les digo otra vez ya les dije que no ando todavía completamente levantada 25 dólares y luego aquí está esta 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 es de no tiene precio pero me imagino que debe ser del mismo precio que estas otras steam madden aquí está nuevamente esa que acabamos de mirar hay dos vean esta que colorifica esta es no es de marca reconocida pero es de 20 dólares y esto trae un monedero ahí al lado la bella bella vea otra tie-dye y luego ahí está una pero súper grande vamos a ver cuánto cuesta esta súper grande ok esta está por 33 dólares y original 98 dólares pero vean nada más les digo que las mochilitas están llegando súper bellas luego un gato unicornio esta es de 16 dólares mmm muy bonita vean esta me llamó la atención por el color súper subido y ya que me arrimé es una Calvin Klein es una mochila de 40 dólares y es como esponja o sea sabe como como de esponja vean aquí ando en los zapatos nuevamente no salgo de aquí verdad estos son de 15 dólares y son Madden Girl en 7 y medio vean es como este son preciosos me encantan me encantan y luego aquí están estos también diferentes estos son de 25 dólares vean son 7 y medio y son Betsy Johnson pero miren que sencillitos que preciosos y me encanta la parte de abajo como un color teal son bellísimos miren estas cosas que me acabo de encontrar aquí creo que hasta tienen para echarles aire aquí inflarlas a lo mejor para inflar la piña pero estas son en tamaño 8 Kate Spade por 40 dólares qué cosas la verdad vean estos parece como si fueran de vestir pero son rocks son todos plásticos son bonitos por 13 dólares miren así tienen una abertura ahí en la parte de abajo y luego aquí están estos Daisy Fuentes en tamaño 6 y medio por 15 dólares también así nada más en azul flats vean estos Juicy también están preciosos estos son de 15 dólares en tamaño 7 es una chanquilita nada más flat con brillitos todo alrededor y miren estas estas ya se las enseñé estas que están aquí que son marca soda pero se está usando mucho así lo peludito ahorita en 8 y medio por cuánto dice ahí se le borró el precio pero estaban por parece que 12.99 en estas bebés también como de tie-dye pero es todo plástico adentro si se siente que tiene poquita tela pero estas están por si les encuentro el precio acá está el precio colgando abajo ay dios mío por 15 dólares aquí me encontré otras que me llamaron la atención vean tienen como beats o balinitas se puede decir 20 dólares por estas son marcas Seven Dials vean tampoco no están preciosas bueno a mí se me hacen bellas y luego ya andando aquí abajo en el piso estas me llamaron la atención también miren tamaño 7 son realtor realto pero vean que preciosas están bueno son diferentes bueno miramos estos y nos movemos del lugar porque aquí nos podemos quedar en los zapatos todo el día la verdad estos son de 25 dólares en 7 y medio son betsy johnson vean igual la parte de abajo preciosa y trae todo esto para enredarse también ellos bueno les eche mentiras vamos a mirar un par más estos son bobs memory foam sketchers así que ya saben en cuanto dice sketchers saben que están súper confortables los zapatos vean me encantaron estos por 20 dólares y de nada más que belleza de zapatos y bien son cómodos que es lo que ocupamos todas las mujeres que andamos todo el día para arriba y para abajo ah mis amigas les volví a echar mentiras vean iba de salir de que voy mirando estos tres tacones estaban aquí cerca de uno de otro estos son life stride vean en tamaño 8 por dice 16 dólares pero miren qué preciosura de tacón y luego aquí están estos en tamaño 8 por 30 dólares estos que marca son deben de ser buena marca este webware le cubrieron cubrieron un poquito de las letritas ahí pero sí me encanta el color y lo que están estos steve maddens por 25 dólares en tamaño 8 y estos están sencillitos así pero vean nada más el color aquí hay unas pantufletas a mí yo peguen súper livianitas estas están por 16 dólares creo que es un tamaño como 6 si es tamaño 5 a 6 pero pequeñitas y suave citas miren llegaron los toallas locos pero en colores más fuertes de este color no lo había mirado está bellísimo está súper fuerte aquí está este también que va colgado este está por 9 dólares vean nada más las bellezas y miren con lo que me encantan a mí los limones es como una macetita verdad esta no tiene precio no la llevamos regalada no sé a mí por qué me llaman tanto la atención las frutas 7 dólares por esta vean este globo por 8 dólares para poner tres bolitas no tiene precio alguien se lo llevó 13 dólares por este vean este elefante de nuevo esto cuánto detalle tan precioso este está por 20 dólares y muy muy pero muy pesado aquí está este como les digo también limones vean aquí hay uno que dice agradecido también con limones preciosos creo que estos también están bonitos los que tienen como ojitos pintadas ni les dije cuánto costaban estos verdades sin 6 dólares por este y tiene la cita de gálatas 5 13 en él ven esto también me llama la atención por los chiles y me encanta todo lo que tenga chile 6 dólares por este dice ahora más preocúpate menos este es de 10 dólares y vean este que mis favoritos 11 dólares por este miren es la temporada que sale todo lo de limones que está bellísimo estas botitas por 18 dólares es todo plástico y ya les di la vuelta y para que las aprecien bien vean esta también vean esta también también está súper bella bueno el color me encanta por 12 dólares vean 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 qué preciosuras me encanta esta temporada porque hay tanta flor preciosa vean esta es así y esta está por 14 dólares y y Gracias.